¿Qué pedo güey? No mames Aquí hasta 500 metros atrás Tengo al mar No mames, bien chingón Y como ves, está haciendo suplicito güey No que no se está cagando de frío En Jalapa güey, a 6 grados Y como pinche preservativo No, no mames güey Está bien chingón aquí Y sabes que es lo bueno güey Las putas europeas Ah, no mames Otro pinche nivel de 10 A donde quiera que vayas güey Te digo, hay una pinche playa Que se llama Mamitas güey Las dejas en tu place valiéndoles Madres güey No mames Ya güey, un pinche paraíso Tampical güey Está haciendo, hace rato estuvo haciendo frito O lo que fue ayer y antes ya estuvo haciendo frío Pero nada comparado con Jalapa Mira, allá atrás tengo la isla Cozumel y el mar No ves, te vienes pa' acá No ves a quien la No ves a quien la No ves a quien la